muy buena gente volvemos con otra demo gente en esta ocasión vamos a jugar force pokken gente que acaban de sacar la demo para playstation 5 bueno está oyendo gente que no está teniendo muy buenas críticas no está teniendo muy buena recepción el juego yo ya sabéis que a mí realmente ya los que me conozcáis y tal ya hemos estado hablando por el chat de los estrenos gente que a mí realmente el juego pues tampoco me llamaba mucha atención desde el primer día que lo vi nunca me llamó la atención desde que se llamaba como era proyecto hacia creo que era proyecto a tía o algo así y nada gente pero me apetece probarlo tengo curiosidad por ver cómo el juego era un poco raro pero bueno gente me voy a disculpar si hablo un poquito más flojito de la cuenta de acuerdo estoy grabando de noche de madrugada no sólo hacer esto pero no sé gente hoy como estoy solo aquí en la casa pues estoy haciendo esa excepción gente o sea que vamos voy a comentar tranquilamente no me voy a flipar mucho de acuerdo normalmente nunca grito gente aunque no lo parezca lo que pasa que tengo el micro muy cerca pero realmente nunca grito pero voy a intentar moderarme mucho más todavía de acuerdo un capítulo con nocturnidad y alevosía gente pues nada sin más dilataciones mira yo le voy a dar así gente directamente gracias por jugar first pokemon demo donde podrás disfrutar de una muestra del juego completo muchas gracias por quitarme el este musicote pero me va a bloquear youtube el vídeo con la super banda sonora con la super banda que digita que el chuve de la estrella, guía áfria, fueron al fin de la nuit de la noche, la vida pertenece drástica cuando ella era mir la historia de un buen verlo con una frana increíble y la espada de la vista no es preparada a su cabeza luego descubre que puede subir y usar la magia para atender las vidas El último remédio de la populace de Athia se miran a Frey como su única esperanza para confrontar los Tamtas, los matriarches que ahora administran como maddenas y malas sorcerias. Reluctant a la ayuda, pero desesperados a encontrar un camino de casa, Frey se despega en una jornada a través de esta luna extraña y peligrosa. ¿Vale, gente? Pues bueno, aquí vemos gente a sufrir un downgrade bastante bestia. Vaya, esto es un juego de... Esto es un juego de Play 4 normalito. ¿Comenzar el tutorial? Pues venga, sí, dale candela, amigo. No sé si será muy largo, no sé si me entrará en un solo capítulo, gente. Voy a intentar jugar 55 minutos, una cosa así, de acuerdo, pero vaya, no... Es que tampoco, gente, el juego no me llama mucho la atención. Pesa bastante el personaje. Sí, pero escúchame, y yo... Va a hacer parkour mágico. Pero la cámara no te sigue, gente. ¿Yo cómo le doy a la cámara mientras mantengo el círculo? Ah, vale, se mantiene solo, ¿no? No, pero se corta. O sea, pues muy mal el diseño ese, ¿no, gente? Dice, magia de ataque. Dice, usa las magias de ataque para derrotar a los enemigos que aparezcan. Pulsa R2 para lanzar un hechizo de ataque o mantener presional para acumular el poder. Elige entre varios hechizos con R1 para abrir el menú. Proyectil Protector Ráfaga. Vamos a probar este. Hostia, la cámara es un poquito... Espérate un momentillo, gente. La cámara está un poquito... Es rara, ¿eh? No, espérate aquí. Vale. Ha hecho un muy rollo ínfamos, ¿eh? Pero mal. No es mucho, pero nunca lo sabes. No, no, gente. Gráficamente es bastante castaña, ¿eh, tío? Magia de apoyo. La magia de apoyo proporciona diversos efectos beneficiosos. Aprovechadla para obtener ventajas tácticas como ralentizar e incluso detener a los enemigos. Vale, y también tengo varios menús... A ver, vamos a probar la ráfaga, gente. No paniques. ¡Hasta de hacer que me panique! Pues no me avisa en ningún momento, ¿no? De... A ver... Zarcillo, Antíoto Floral. Floración letal. ¿Qué pasa con esto? No, no está funcionando. Se parece que puedo respirar fácil de repente. Estoy muy feliz por ti. ¿Eso qué es? Cambiar entre conjuntos de... Hostia, tío, esto es un poquito complicado, ¿eh, tío? Este igual así tan de pronto, no sé, me parece un tutorial un poquito intenso de más, ¿no? Dice... Para usar otro tipo de magia, cambiar conjuntos de hechizos correspondientes. Pulsa R1. A ver. Magia de Frey, magia de Scylla. Tío. Ah, mira, esto es más cuerpo a cuerpo, vale, vale. Tiene un rollito, gente, muy... Como Final Fantasy VII Remake, ¿eh? Que va cambiando en tiempo real de... Que tiene como un puntito hack and slash. Pero, ¿cómo? Ah, pues tenemos remates con triángulos, vale. Con R1 tenemos eso, gente, tenemos como remates, parece. A ver. Hostia, las cosas te tienes que acercar un montón, ¿eh? Violeta de mar. Vale, hay un montón de... Supongo que crafteo, ¿no? A ver, espérate. Al cargar lanzan a la ráfaga de golpes mágicos. Bueno, bueno. A ver, crisol. Ejecución, ejecución. No. Antes de continuar con la demo, vale. Esto ha sido como un tutorial, espero que no se la aparte, ¿no? La aventura de Frey. Consultar objetivos. No me gusta el efecto ese de ojo de pez, ¿eh? Voy al refugio central, vale. Bueno, pues nos llegamos al primero que pillemos, gente. Yo qué sé. Venga, let's go. Irá cargando, ¿no? Conforme corremos manos, si eso parece, ¿no? Lo que pasa es que se tiene que estar escuchando de la leche la vibración, ¿eh, gente? Ah, es como automático. Mira, aquí está el jardín ese de luego huevo. Deberíamos estar seguros aquí. Bien, estoy exasustada. Bueno, gente, se nota un poquito con cada paso en el suelo, se nota el... Yo me lo llevo todo. Chaco. Ahora es cortito, dice. Hace mucho tiempo las tantas erigieron una aguja... Unas agujas de piedra por toda Asia. Ah, vale, por eso se llama Proyecto Asia. Asia es, digamos, como el mundo, ¿vale? Dice, era tal el poder que las tantas... Dice, era tal el poder de las tantas que cuando decidieron construirla, las agujas aparecieron por todo el lugar. Una de las tantas dijo, con los ojos repletos de esperanza, algún día estas agujas, estos monumentos salvarán nuestra amada Asia. Vale, me pilla totalmente... Estas cosas no deberían de estar en una demo, gente, porque están totalmente fuera de contexto y no entienden nada. De hecho, es casi inútil que leamos los documentos. Aceptar. Hechizo. Esto es complicado, ¿eh? Ah, mira, podemos atacar a los enemigos mientras haces parkour mágico. 0 de 35. Magia morada. Esto parece que sea worth mi tiempo. Vámonos, porque yo no me voy a poner a leer documentos, tío. Sinceramente, pues... Venimos a ver aquí un poquito el gameplay, ¿no? Ah, vale, no hay daño por caída ni nada. Tú te tiras desde cuenca. Es como un poquito automático. Lo que pasa es que si yo hago así, gente, la cámara no me sigue. ¿Sabéis? Y yo, ¿qué me tengo que hacer? La pincita tengo que hacer. Para correr. Gente, la pinza. ¿Eso qué es? Pues nada, habrá que jugar en modo pinza, tío. Si no, gente, la cámara no te sigue. No sé si habrá en ajuste... Espérate, vamos a echarle un vistacillo para que lo veáis también. No sé si habrá algún... Pero esto es mentira, la gente. Está puesto, pero esto es mentira. No... Solo durante el parkour, sí, pero no... Estoy diciendo que no funciona, ¿no, gente? Que yo haga así y no se pone detrás. Mira, gente, vamos a hacer otra vez la prueba. Izquierda. Bueno, sí que se gira, pero tarda muchísimo. Igual habría que cambiarle la velocidad de rotación o algo, yo que sé. No, espérate. Eso es. Oye, es una acá, espérate. Vamos a ver, esto. Magia de Frey. Ahí está la gente. Ahora sí. ¿Qué le tira? ¿Piedras? ¡Hostia, mira! Pero gasto cosas, tío. A ver, espérate. Ah, pues mira, este me mola, ¿eh? Mira, hay que... Sí, aquí habrá que craftear de todo. Mira, esto está bien, gente. Está muy bien, gente, el tema de agacharse, ¿no? Y que haga la animación de... Tío, ¿por qué la música? Vale, porque queda un Batman de eso. Un hombre malo. Adiós, hombre malo. Parece que es así. Buena trabajo. Gracias por la palmadita en la espalda, ¿eh? No confiaban en mí, ¿eh? Que... Que está muy bien la típica animación, gente, de agacharse y cortar el arbolito y llevártelo, gente, pero igual... Igual en un juego donde tienes que hacer eso 9000 veces, literalmente, durante el gameplay, igual es contraproducente, ¿sabes? Tener que comerte la animación cada vez que coges. Excepté, la planta está una mierda. Ah, bueno, sí, me ayuda. ¡Léjate! ¡Hostia! ¡No me gusta la vista de esto! ¡Oh, me ha dado! Estas cosas necesitan tiempo, friend. No tengo planta. Ah, vale, hay que esperar que se recargue. ¡Tenido! La ventaja es nuestra. ¡Eso no hace mucho! Pero aún me siento dolor, ¿sabes? No, le doy ya, pero no lo esquiva, ¿eh? Sí, mentalmente, al menos. Me conoce tan bien. ¡Aquí viene! ¡Bien! ¡Esto debería hacer la prueba! ¿Este señor se va a morir ya o...? ¿Estás sentado? ¡Eso mucho mejor que lo que hice hace un minuto! ¡Eso es lo que hice hace un minuto! A ver... Vamos a meterle aquí un poquito con el zoom. ¡Ok! Ah... No sé si lo he esquivado o me lo he comido. ¡Eso es lo que hice hace un minuto! 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 ¡Tarda en un huevo, eh! ¡Hay que jugar bien con la mierda esta! ¡Eso es lo que hice hace un minuto! ¡Eso es lo que hice hace un minuto! ¡Eso es lo que hice hace un minuto! ¡Vamos! No me querías romper un minuto. No me lo pago, ¿eh? Es un poquito más complejo de la cuenta. No es God of War, por ejemplo. No es malo, creo que. Sí. ¿Pues tienes que... ¿Tienes que ir eso, gente? Ir intercambiando entre diferentes hechizos porque te quedas como sin... Vaya, entran en cooldown y tienes que... A ver, pero yo me puedo tirar desde... A tomar por culo. Sí. Ah, es verdad, gente. Que lleva unas zapas. Lleva unas deportivas. Es verdad, gente. ¿Cómo se llamaba? ¿Un isokai? Me parece que era, gente. Mira, aquí hay un gofre de pocholate, a ver. Ya os digo, todo lo que sea leer documento y tal no me interesa nada, gente, porque los documentos me dan igual. O sea, ya os digo, he leído uno de ellos, gente, y me ha pillado totalmente fuera de contexto y he sido como de... Ok, sigo con mi vida. Y lo mismo para el crafteo. Tampoco me voy a poner yo aquí a... Cuidadito, ¿eh? ¿Se puede ir al agua? A ver, Peter, ¿qué tal está el agua, tío? Vale, no hay ni... Jejeje, enregulín. Oh, Dios mío, eso fue increíble. Justo, sento una presencia hostil que se sienta en tu guardia. Sí, sí, sigo frío, lo he entendido. Los comentarios no... Escanear conceptos. Ah, el típico... Va. Vale. Vale, sí, te marca. Y ahí también hay como unas piedras, gente, que supongo que también se podrán minar o algo, ¿no? Para... Mira, espérate, gente. Allí me marca eso. Esa es la misión principal. Espérate un momentito. Tengo mapa, ¿no? Aquí. A ver si vamos a intentar llegarnos, gente, a la principal aquella. Por cierto, 18 minutos, ¿eh, gente? Ya os digo, aunque sea mucho más larga, no voy a echar más de una hora porque el juego... Ya os digo que no me... Ah, mira, consumo como unas bolitas. A ver. ¿Y ahora qué? Ay, me vuelven a salir bolitas. Ni idea de qué... De qué es eso, ¿eh, gente? Eh, vale. Ahora me cuentan cómo evadir, ¿sabéis? Sí, vaya, los círculos, gente. Ya lo hemos estado haciendo. Paso lateral. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, es que es bastante locura, ¿eh? No sé cómo lo he hecho, gente, pero es que solamente pegar... Creo que no hay combos, ¿no? Grisol, a ver, ¿esto qué es? No, pero es todo un tiro en el pie, ¿no? Creo que no hemos dejado por ahí a alguno vivo, ¿no? ¿Estás listo? Yo diría que ahora es la hora de atacar. ¡No, mierda! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Ah! 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 Ah, mira, más que más uno Los poderes mágicos de Freya han aumentado Bueno, lo hemos matado Es que es como muy raro, gente Esto, por ejemplo Es como que es muy raro Ah, mira En realidad está guay No sé si va como controlando los elementos A mí me gustaría, gente, un juego que fuese Como muy inspirado en lo que No sé si conocéis Avatar, la leyenda de Ange Lo he mencionado varias veces en el canal Que es uno de mis No sé si se lo puede considerar anime Pero es de mis anime favoritos, se podría decir Y la verdad es que Y es como que nos desincronizamos o algo así A ver, vamos por allí a ver qué es lo que hay Eso que es Oh, man, para hacerte la fotito Quiero ver esto Bien, vamos a tomar esta foto Ah, llevo un móvil Ah, llevo un móvil Ah, llevo un móvil Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ahora, pero si antes lo voté ¿No, gente? Buena foto, ya lleva una Debe hacer 49 más Vale, estos serán como coleccionables O algo así ¿Qué es eso? Vale Sí, eso lo hará Ah, así que eso es lo que escuchaba No, nos vamos para el pozo Ahí me recuerda a alguien La actriz esta, ¿eh, gente? Ah, mira, se ha aprendido un nuevo hechizo Impulso Ah, es más alto todavía Dando varios saltos muy seguidos Apunta a la pared y pulsa en el aire Vale Bueno, y para eso tanta parafernalia Para darme una habilidad Ah, vale Hostia, lo que está muy guay es la... Bueno, no destacan especialmente Pero está muy bien la florecilla, ¿eh, gente? Estos son como puntos de experiencia así Gratuitos por la cara Pero, tío, lo del impulso es muy raro Porque va como con carga, gente Y lo puedes mantener pulsado Y que vayan cadenando, tío Pero, yo que sé Es rarísimo, ¿eh? Hostia, ¿esto qué es? ¿Veis? Y la cámara es muy raro, ¿eh? Me cuesta mucho manejar la cámara, ¿eh, gente? No es muy satisfecho enfrentando enemigos de este calibre Sí, se siente un poco poco Podría recordar un poco incluso a... Pero a ver Podría, pero no, ¿vale? Podría recordar un poquito a Elden Ring, gente Ah, mira qué guapo el puentecito de piedra, tío Y la actriz ya os digo que me suena un montón Yo creo que esta es una actriz de verdad, ¿eh? Vale, yo creo que sí Que lo habrán hecho el... A ver, gráficamente, gente No es tampoco Se ve igual un poquito más potente Técnicamente, ¿no? Que Elden Ring No artísticamente Pero sí técnicamente Más potente que Elden Ring Pero, bueno, tampoco Oye, pero conforme te acostumbras No está tan mal, ¿eh, gente? No, no, no puedo Podría ser peor el juego Estoy notando, no sé, gente Si lo tendré que ver en el vídeo Pero estoy notando alguna rascadita O no sé Es mejor, sí Hacer el rollo Souls, tío Así Tarjetear Y ya está, tío Tío, menuda pedra Le he dado al pajarillo Hola Oye, yo qué sé Está entretenido Igual no le gusta a todo el mundo Pero, oye, no está tan mal, ¿eh, gente? Seguro que esto acaba teniendo su público Parecía Es una capa Pero parece, no sé el por qué Con la mierda esa que lleva Como la redecilla Parece como un abrigo esto de... Que se echan las abuelas Mira, ya casi hemos llegado al... Al destiner Hostia ¿Qué estoy haciendo? No me entero Esto es muy raro Bueno, esto no parece bien Sí, parece que algo Seguro que haya tirado el parque aquí Pero espero que puedas Lleguarlo con tus poderes Dígela un intento Dígela un intento Dígela un intento Toma Ah, vale Tengo que romper el... Bueno, esto está guay Ah, mira, papi Y ahora qué No, no, no Ah, por detrás Calla Hay una inscripción Defensa más 5 Los poderes defensivos de Frey Han aumentado La chica que se llama Frey ¿Y ahora qué? ¿Hara qué objetivo? Podremos escalar por aquí Por esta pared, gente Hago bastante bien Hago bastante bien Hago bastante bien Rápido, gente Sí Es que Eso es rarísimo, gente Esto es rarísimo No, mira, pasando, tío No entiendo, ¿quién me habla, tío? Es como que estamos metidos como una especie de ánimos Puede ser Urgente, disculpa, tío Espérate, tío ¿No hay manera de quitar un poquito la vibración, tío? Mira, gatillas adaptativos, gente, los voy a quitar, tío Y vibración del mando, gente, lo voy a quitar Yo lo he probado, tío Ah, lo que pasa... No, espérate, lo que pasa es que si lo quito es muy desagradable, tío ¿No hay un modo... ¿Un modo suavito? Es que se va a estar escuchando todo el rato, tío De fondo, tío Pues oye, no está tan mal Yo qué sé, me la habían pintado... Igual es porque vengo con las expectativas muy bajas, gente Pero me la habían pintado terrible el juego, eh Yo qué sé, tampoco terrible, terrible no es... No está tan mal, ¿sabéis? Yo, desde luego, no me lo voy a comprar Eso, eso sí Yo esto no me lo voy a comprar Ni tampoco me voy a calentar mucho la cabeza con el juego, pero... Yo qué sé, me esperaba otra cosa peor Ah, mira, un cocodrilo Eso es todo No dejes que te desplanecarte No va a suceder No va a suceder Vete, ponme la rafaguita Ah, yo qué sé, me la voy a dar No, 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 no me lo voy a comprar Al coco Al coco Bueno, haz algo Sí ¿Crees que las cosas a poco más fácil? más que un poco es bastante sosete tío parece la típica demo de un real engine 5 que por cierto no es ese es el de el de square enix el motor que no está mal pero lo veo no está muy poco inspirado el estilo artístico está muy muy poco inspirado de gente vale no me entra no me parece no me resulta bonito me parece este punto en la demo pues me parece estupendo tío pero es una mierda es gente lo del veis que a veces lo hace otras veces no es una mierda de tío lo de la escalada gente no sé si es que no me estoy entrando bien pero la escalada me parece una aquí ya te digo no sé si es que me estoy perdiendo algún sitio pero ya la escalada me parece una casa en un flow me tiran cosas A tomar por culo la bicicleta. No puedo andar por las paredes o algo así, tío. Me gustaría bastante. ¡Toma! ¡Te hago parkour en la calva! ¡Hostia, garbanzina por cul... ¡Uy, por cul... ¡Uy! ¡Gente de parkour era, perdón! ¡Se me ha ido! Parkour era, parkour era de parkour, ¿eh, gente? Que recordad que siempre lo digo. Se me ha ido muchísimo por la cara. Garbanzina, parkour era. ¡Hostia, qué mal! ¡Hostia, pero está todo muy vacío y muy... No sé, me parece todo muy soso, gente. Bueno, igual me he venido muy arriba porque me he encontrado con 20 o 30 enemigos así de golpe, ¿no? Igual me... Espera, a ver... Esto está vacío, esto es... Esto es un yermo, tío. No sé si tiene alguna explicación. Además, es como que no, ni se planta ni toca bien. No, 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 mira, ya vamos a empezar. Y así es como se escala en el juego, tío. Tío, por favor, sube ya porque estoy en la... Por Dios, así se escala en el juego, tío. Pues me parece todo... Tía, me parece bastante delirante eso, ¿no es, tío? Así se escala, tío. O sea, bueno... Bueno... Mucho malo. Está regulín la escalada, ¿eh, gente? Eso de apoyarte en la pared, la habilidad que nos han dado, está regulín, ¿eh? Está bastante regulín, gente. Y no sé, ya os digo, recuerda mucho a Elden Ring, ¿no? Coño, ojalá Elden Ring tuviera esa potencia gráfica, ¿no? Junto a su estilo artístico, ¿no? Pero... ¿Qué le hemos hecho? Pensaba que había cambiado un poquito. ¿Más la de las armas? No sé, vamos a cambiar. Hostia, pues mira que ha medido Tiene también como medio teledirigido Tío, no paran de venir bichos, tío Es muy Pero vienen Porque vienen cuervos, tío Los cuervos, tío Eso fue bien Viste, lo hiciste Es que ese a**hole no va a ir de nada ¿Te sientes tan triste, tío? ¿Te satisfecho de mi vida? Se siente bastante a mí Aquí viene Este lugar me da las locas Sí, ¿qué es lo que se trata de las casas desiertas? Eso te enseñará Sí, sí, otra vez con lo de esquiva No vale, que hay un cofre de recompensa Se viene impechada, ¿eh, gente? No, no está funcionando Hostia, pero me van a dejar de pegar Ah, claro, y no pueden pasar Los contengos así desde dentro El modo metrallita me mola un montón ¿Tienes que considerar getting hito a nivel de eso? ¿Qué crees que soy, superhuman? Vamos Tío, vamos a darle a este al cuervo este de aquí arriba Bien Bien, bien, bien Ey, pero no está tan mal, en serio El combate está chulillo, tío Está guay, si después nos meten nuevas habilidades, nuevos elementos y cosas así En vez de tirar nada más que piedras y tiramos agua y cosas así Fuego y tal No está tan mal, ¿eh, gente? En serio Yo insisto que yo no me lo compraría, gente Porque esto es intentar otra vez hacer un Elden Ring Pero sí Juiciosa Una capa que en su día le encantaba a Tanza Pratt Proteja que la llame de sufrir aturdimiento A ver, me puedo cambiar la... Ah, equipo aquí Ah, mira, tengo diferentes capas Capa con capucha Intachable Uy, la intachable me mola, ¿eh? Misericordia Misericordiosa Esto es una... Poderío Hostia, esa me mola mucho, ¿eh? Vente, a ver la... Esta, la intachable Pero me la puedo poner Ah, mira, aquí las veo mejor, tío Esta, esta, la celeste Hostia, se ve súper pixelada la capa, tío Qué mal se ve, ¿no, tío? A ver Hostia, pues mira, no está mal De la que más me he reído Me mola esta más, ¿eh? Y ahora esta Hostia, espérate Del tirón, gente Está bastante guapa la capa esta, ¿eh? Ah, hemos terminado la demo Ah, no Desafío adicional Llevamos 43 minutos A ver si podemos exprimir a tope, gente A un kilómetro, ¿sabes? De distancia, hola Pues ya os digo Ya juzgad vosotros y tal Es cierto que lo del... Pues hay alguien que me habla Es como si estuviéramos como dentro de un Animus Que por eso, por ejemplo, mirad Fijaos que ahora me veo como medio pixelada Veis, tiene como unos... No sé si lo veis al correr Tiene como unos fallos Como unas aberraciones cromáticas Unos fallos de colores No sé si es del juego O es de... O es de eso De que realmente nosotros estamos como una especie de mundo virtual ¿Puede ser? Tiene pinta, ¿eh, gente? Y ya os digo, gente Que vosotros realmente viendo un gameplay No podéis juzgar el tema de... Las sensaciones, ¿no? Del mando, ¿no? Porque... No sé yo... El tema de... Me van a pegar, mirad Escúchame Escúchame, campeón Te parto el culo, ¿eh? Que... Yo, por ejemplo Soy muy propenso a notar El tema de cuando... La sutileza, ¿no? De cómo va una cámara, ¿no? Porque no todos los juegos Tienen el mismo... La misma velocidad Las mismas sensaciones, ¿no? Por ejemplo Este tiene como un poquito de... El gameplay tiene como un poquito de delay, ¿eh? No va fino, 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 gente Por ejemplo El Dren Ring responde La cámara responde Ipso facto Al toque de la cámara Este, ¿no? Vamos a llegar No, let's go A tomar por culo la bicicleta Vamos Pero, ¿por qué dicen, no? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? El parkour Las animaciones de parkour Están un poquito Reculín Nos hace como mucha pirueta absurda Allí hay una torre Mira, después de hacer La misión esa que tenemos Y marcada Después me voy a llegar A la torre, ¿eh? Quiero verla ¿Veis, por ejemplo? Los de abajo Los del nivel 9 Imagino que serán Nuestro nivel, ¿no? Y la vida Serán los de abajo, ¿no? Pero es como un Nacho de ahí Tan pequeño ¿Qué es eso, tío? Es como un cocodrilo Mezclado con un... Ay, ¿cómo se llama esto, tío? El... Que me parece que están Como contentillos Que les salen la franquia Que es como una... No me acuerdo De cómo será esta mierda, tío Eh... Vamos a ver Hostia, inmune Es resistente Hostia, pero... Si lo he esquivado, ¿no? Ah, mira Es un... Quincana alterado Es un boss No me importa Me mantiene En mis pies ¿Quéится lo que ocurre? Claro El siguiente es importante Tienes que打 Creo que eso solo lo hace Para recuperar vida ¿Y qué he utilizado para recuperar vida? Ah... Las pociones esas de abajo Espérate gente, este es inmune a todo Mira, es inmune a eso A ver, el zarcillo ¿Estás seguro de que te sientes que te sientas de luchar correctamente? ¿Qué importa? Todavía tenemos que hacer esto, ¿verdad? Hostia Vale, sí, tenemos 7 poti, ¿eh, gente? Tío, no me deja... Es como que se me ha cerrado el... Espérate, voy a probar con esta gente porque no le hago una a mí Ah, no, se reinicia Lo de asco, tío Hostia, buenísima Garbanshee La mirada Out photographers Ah, dos Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Pues gente, yo creo que esto puede ser lo último que hagamos, ¿de acuerdo? Matar al King Kame este alterado. Oh, ya le hemos pillado el rollo, gente. La carga le hace mucho daño, ¿eh, gente? Hostia, a esta no le hemos hecho pupa, ¿eh? Ah, mira. Ya, pero te hemos cambiado de magia por la cara, ¿eh? Porque patatas. Ahora, 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 ahora. Sí, sí, sí. Mira, gente, ¿cómo rasca el juego? Se acabó. La aventura de Frey cumplida. Ah, mira, pues thank you for playing. Hostia, pues mira, sí que era el boss final, gente. Pues ya estaría, gente. Hemos terminado la demo de Force Poké. Oye, pues bastante mejor de lo que me esperaba. No llega... Mira, ahí tenemos como una... Esto será algún tráiler, ¿no? Digo yo. Bastante caótico el de este. Tienes que buscarle muy bien lo que le hace efecto a los enemigos. Si no, no le haces daño, ¿eh, gente? Tienes que tener mucho cuidado de buscarle cuáles ataques son vulnerables, cuáles no. Tiene un cierto componente de... De... Lo diré, gente, estratégico. 24 de febrero, ¿vale? No lo voy a comprar, gente, porque a mí este tipo de juego no es mi rollo, pero bueno, gente. Nada, lo vamos a ir dejando por aquí, gente. Espero que hayáis disfrutado de la demo. Comprar así, voy. Ya está, nos vamos a despedir por aquí, ¿de acuerdo? Gente, que espero que hayáis disfrutado del capitulillo. La verdad que no ha estado tan mal como yo esperaba, gente. Entonces, insisto, tendríais que probarlo por vosotros mismos si tenéis una Play 5. Bueno, imagino que si queréis comprar Force Pokken, porque esta me parece que no ha estado para Play 4, ¿no? Creo que solamente estaba para Play 5. Entonces, si lo vais a comprar para Play 5 igualmente, tenéis la demo para jugarlo y juzgar vosotros mismos, ¿de acuerdo? Que realmente eso, está chulo, es como que lo intenta igual en una segunda parte si refinan esas cosillas que el combate y tal. Si lo refinan un poquito mejor, les puede quedar algo bastante más sólido, ¿no? Pero es que se nota, hay veces que se nota raro. Tiene rascadita el tema, por ejemplo, lo de la escalar, son un escenario muy grande, ¿no? Entonces, el tema de correr, muchas veces tienes que hacer como los saltos por encima de las montañas y tal. Y ya habéis visto que funciona, pues, Rebulín, gente. Y el combate está bien, ya os digo. Tiene buenas intenciones, gente, pero se nota aún así raro, tío. Pero no sé. Gente, lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Ya, si queréis vosotros, pues, pilláis la demo, ¿de acuerdo? Me parece que eran 20 GB, no es mucho. 20 o 30 GB, no me acuerdo. No es demasiado, gente, y juzgáis vosotros mismos. ¿Qué os parece? Porque es importante. Yo os recomendaría que lo probáis por el tema de las sensaciones, tío. A mí lo que menos me ha gustado del juego, gente, es la sensación de jugarlo. Está chulo el gameplay y todo eso, pero se nota extraño, tío. Y sobre todo lo de los gatillos, yo eso se lo quitaría, ¿eh? Gente, lo de los gatillos es un poquito... Un poquito mierda, gente. Así que nada más. Gente, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Y gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capítulete. Y nos vemos en próxima serie, gente. Chao.